¡Esa ola! ¡Esa ola! ¡Qué calor, qué calor! ¡Es muy guay! ¡Que llega el verano! ¡Se acabó, se acabó un año más! ¡El estudiar! ¡Muévete, muévete pa' bailar! ¡Cógeme la mano! ¡Pégate, pégate un poco más! ¡Que va a empezar! Tu cien abajo y adelante hacia atrás ¡Esa ola! ¡Un, dos, tres, y! Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres, muévete ahora! Sube, sube a la ola Sube, sube como mola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres, muévete ahora! Música Música Todo es, todo es superguau Cuando hay vacaciones Ni deberes, ni profes No hay que madrugar Pruébate, pruébate el bañador Ve con tus amigos En la playa, todos barco el sol ¡Ven a flipar! Tu siena abajo y adelante hacia atrás ¡Esa ola! ¡Un, dos, tres y...! Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube a la ola Sube, sube Sube, sube como bola Sube, sube Sube, sube a la ola Sube, sube Sube, sube como bola Sube, sube Tu siena abajo y adelante hacia atrás ¡Esa ola! ¡Un, dos, tres y...! Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube a la ola Sube, sube como bola Sube, sube a tu bola ¡Un, dos, tres! ¡Muévete ahora! Sube, sube a la ola Sube, sube Sube, sube a la ola, sube, sube, como mola Sube, sube a tu bola, un tuple, vuélvete ahora Sube, sube a la ola, sube, sube, como mola Sube, sube a tu bola, un, dos, tres, vuélvete ahora Qué calor, qué calor, es muy guay, que llegue el verano Se acabó, se acabó un año más, el estudiar Muévete, muévete pa' bailar, cógeme la mano Pégate, pégate un poco más, que va a empezar Tu siena abajo, y adelante, hacia atrás ¡Esa ola! Un, dos, tres, y... Sube, sube a la ola, sube, sube, como mola Sube, sube a tu bola, un, dos, tres, vuélvete ahora Sube, sube a la ola, sube, sube, como mola Sube, sube a tu bola, un, dos, tres, vuélvete ahora Todo es, todo es súper guay Cuando hay vacaciones, ni deberes, ni profes, no hay que madrugar Pruébate, pruébate el bañador Ven con tus amigos, en la playa, todos bajo el sol Ven a flipar Tu siena abajo, y adelante, hacia atrás ¡Esa ola! Un, dos, tres, y... Sube, sube a la ola, sube, sube, como mola Sube, sube a tu bola, un, dos, tres, vuélvete ahora Sube, sube a la ola, sube, sube, como mola Sube, sube, a tu bola, un, dos, tres, vuélvete ahora Sube, sube a la ola, sube, sube Sube, sube, como mola, sube, sube Sube, sube, a la ola, sube, sube Sube, sube, como mola, sube, sube Tu siena abajo, delante, hacia atrás ¡Esa ola! Un, dos, tres y... Sube, sube, a la ola, sube, sube Como mola, sube, sube, hace bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube, a la ola, sube, sube Como mola, sube, sube, hace bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube, a la ola, sube, sube Como mola, sube, sube, hace bola Un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube, a la ola, sube, sube ¡Esa ola! Sube, sube a la ola, sube, sube como mola Sube, sube a tu bola, un, dos, tres, muévete ahora Sube, sube a la ola, sube, sube como mola Sube, sube a tu bola, un, dos, tres, muévete ahora ¡Gracias!